Música No les miento cuando les digo que al momento de escribir mi discurso cambié de tema no una ni dos, sino tres veces. Ninguno de ellos me gustó. Sin embargo, cuando analicé cada uno de ellos, me di cuenta de que todos tenían algo en común. Todos ellos hablaron de miedos. Miedos que alguna vez tuve y miedos que alguna vez enfrenté. Miedo como el que estoy sintiendo ahora mismo parada sobre este círculo rojo, aquí frente a todos ustedes, con mis palmas odorosas y con mi pecho latiendo fuerte. De hecho, en un artículo publicado por National Geographic, comentaba que los seres humanos han experimentado una serie de sentimientos innatos, esenciales para su supervivencia. Uno de ellos es el miedo. El miedo ha estado presente en todas las áreas de nuestra vida. Desde que éramos unos niños pequeños, comido al monstruo debajo de la cama, hasta ser unos adultos, comido al cambio y a nuevas experiencias. ¿Todos conocemos la película de Madrascar? He de confesar que cuando tenía cuatro años de edad, ya tenía miedo inmenso a Alex el León. No puedo determinar si era su gran merena, sus ojos negros, o simplemente que era un león que hablaba, lo que me daba miedo. Pero si lo veía, lloraba y tenía pesadillas por las noches. Hubo un punto donde yo ya no podía más con ese miedo. Era exagerado, era excesivo. Así que decidí enfrentar eso que más me atormentaba. Me puse mis pantalones de niña grande de nueve años y vi la película. Y oh sorpresa, actualmente es una película que no me cansaría de ver por lo buena y lo graciosa que es. Hace unos días, mientras navegaba por redes sociales, me encontré una frase que realmente cambió mi perspectiva. Y se las comparto el día de hoy. Everything you want is on the other side of your fear. Todo lo que quieres está del otro lado del miedo. Se la repito. Todo lo que quieres está del otro lado del miedo. Los seres humanos viven su día de día con miedos. Ya sea desde tenerle un miedo irracional a algún animal o a algún insecto, hasta tenerle miedo a situaciones cargadas de incertidumbre o a los fracasos, a los rechazos, a las pérdidas y sobre todo a los grandes cambios. Pero déjenme decirles que el miedo siempre formará parte de nuestras vidas. Hace 10 años, cuando entré en mi actual colegio a segunda y primaria, recuerdo cómo mi pecho latea con fuerza cada vez que pisaba la escuela. Tenía miedo. Desconocido era lo único que conocía. Nuevos maestros, nuevos compañeros y un idioma completamente nuevo. Encontraba seguridad a ir al departamento de psicología y llorar. Tengo muy presentes las palabras de la psicóloga cuando me decía que algún día todas las lágrimas valdrían la pena, que verían frutos si yo me lo proponía y enfrentaba estos miedos que no me permitían aprender y arriesgarme. Pero como una niña de 7 años, no entendía lo que me trataba de mostrar. Estuve 3 meses yendo al departamento de psicología. Seguía sin tener amigos y seguía sin saber nada de inglés. A lo mejor, si era muy pequeña para entender lo que estaba pasando y cómo estaba la situación. Sin embargo, con el tiempo aprendí que el miedo en muchas ocasiones nos priva de adquirir nuevos conocimientos y nuevas experiencias, aunque muchas veces sea una emoción que nos mantenga alerta del peligro. Comprendí que estar en ese colegio era una grandísima oportunidad que debía aprovechar, ya que no llegaban bendiciones así todo el tiempo. Decidí buscar una solución. Me metí a clases de inglés por las tardes al salir a la escuela y a lo largo de los años, y a lo largo de los años, dominé lo que tanto miedo me daba, el idioma inglés. E irse en nuevas amistades. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando experimentamos miedo? Primero, nuestros sentidos captan el foco del peligro. Segundo, nuestro cerebro interpreta estas señales y al ocurrir esto, activa la amígdala, el cual es un área en el cerebro que participa en el procesamiento emocional. La amígdala es la que se encarga de desencadenar estos sentimientos de sudoración, de hormigueo, palpitaciones en el pecho y la repentina se queda en la granja. La amígdala y la dopamina trabajan en conjunto. Esta última, desemplea un papel fundamental. La dopamina es un neurotransmisor que es responsable de regular las funciones de conducta motora, afectividad y emotividad. Y según un estudio realizado por un grupo de investigadores en la clínica universitaria el charité de Berlín, aquellas personas que tenían una alta concentración de dopamina en la amígdala tendrían a reaccionar con más miedo y estrés que aquellas personas que tenían una baja concentración de dicha sustancia. En el mes de diciembre se me dio la oportunidad de presentar un examen que iba a repercutir en mi futuro universitario. En ese entonces, yo estaba decidida a tomarlo, pero llegó el miedo y me apuñaló por la espalda. Dudé de mí misma y de mis conocimientos. Me metí este día en la cabeza de que no estaba para nada preparada para este examen. Lo que realmente pasaba es que tenía miedo. Tenía miedo de fallar este examen de gran importancia. Ese mismo día le dije a mis papás que no haría el examen, que me prepararía con tiempo para poder presentarlo en agosto de este año. Nunca olvidaré las palabras que me dijeron y que me hicieron ver que había dejado ir una grandísima oportunidad por miedo. Me dijeron, todos creemos en ti, tú eres la única persona que no lo hace. Lo sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Llegó el día del examen y a la última hora decidí presentarlo. Aquí el único problema era que me encontraba sola en mi casa, mis padres estaban en sus respectivos trabajos y solo tenía menos de una hora para llegar al colegio y poder presentar este examen. ¿Y qué creen? El miedo apareció otra vez, ya que nunca me había transportado sola allá sin taxi o transporte público sin mis papás o mis hermanas. Pero aún con miedo decidí tomar un taxi y llegar al encuentro de lo que realmente anhelaba. Se preguntarán, ¿al final qué pasó? ¿Llegó o no llegó? Bueno, les puedo compartir que este mes de mayo terminé mi primer semestre como alumna y niña de su honorada escuela South Texas College. He crecido con la validación de todos los que me rodean. Mis padres y mis maestros felicitándome por mi rendimiento académico. Hubo un punto donde yo tenía miedo a excepcionar a esas personas que más creen en mí. Con el tiempo aprendí que el miedo puede ser una barrera que se interpone entre el disfrute y el rendimiento de una persona ya que si este llega y nos paraliza deja de ser una emoción que nos protege el peligro para pasar a ser una actitud ante la vida que afecta nuestro crecimiento personal. Es muy fácil que venga a pararme frente a ustedes el día de hoy y decirles que no tengan miedo. Pero realmente es mucho más que eso. Enfrentar un miedo implica conocer y aceptar exactamente lo que nos causa miedo y ser conscientes de nuestras reacciones emocionales y fisiológicas. Hay que seguir adelante a pesar del miedo mirar al futuro y buscar nuevas estrategias alternativas diferentes que nos permitan alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. El día de hoy yo estoy aquí por esta palabra FIBLES que se traduce en español como sin miedos o a la ausencia de miedos pero no tanto a la ausencia literal de miedos sino a tener miedos pero aceptamos enfrentarlos de tener miedo pero aún así hacer las cosas. Considero que es importante en esta etapa en la que muchos nos encontramos la adolescencia que aceptemos enfrentemos aquellos miedos que nos mantienen despertos en la noche ya que al despertar nos liberaremos de ellos y seguiremos disfrutando de la vida tomando nuevos caminos nuevas oportunidades y dando paso al cambio. El miedo es como una tormenta que llega y mueve toda nuestra vida pero de tal forma es decisión de nosotros mismos digamos que este nos atormente y se convierte en un obstáculo que no nos permita avanzar avanzar por lo cual yo les aconsejo que sigan adelante con su camino realicen los cambios necesarios para vivir una vida plena realicen ajustes en su rutina que sean coherentes con sus valores y con sus sueños y que de ninguna manera permitan que el miedo defina a la persona que son y la vida que tendrán. El día de hoy yo decido enfrentar mis miedos y ustedes enfrentar a los suyos Aplausos